Cada vez son más los que se decantan por una hipoteca tipo fijo. Dos de cada diez hipotecas contratadas en España durante el segundo trimestre del año tenían un tipo de interés fijo. La firma de este tipo de crédito se ha disparado y ha registrado un nuevo máximo histórico, de modo que ya suponen más del 20% del total de los nuevos contratos, según los últimos datos del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, cuya serie arranca en 2004. Según publica el país, esto es consecuencia de las intensas campañas comerciales lanzadas por las entidades financieras en favor de las hipotecas a tipo fijo para hacer frente a la reducción de sus márgenes como consecuencia de la cotización en negativo del Euribor y la búsqueda de seguridad por parte del comprador de vivienda. La extensión de este producto, que ofrece mayor seguridad al hipotecado a cambio de pagar más por la financiación, ha provocado que la cuantía media de los tipos de interés haya sufrido un ligero incremento al situarse en el 2,39%, que supone romper con un largo periodo de continuos descensos en los intereses provocados por la bajada del Euribor, que actualmente está en terreno negativo. Lo que se mantiene estable es la duración de los nuevos créditos hipotecarios. Se firman de media por 23 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!